Vamos a estrenar una cumbia, el tema se llama La Cumbia de la Silbadora Oye que sabor Y vamos a iniciar de esta manera Oye que sabor Sonidero Latino y Temen Sonidero nos acompaña Cumbia Oye que sabor Y comenzamos de esta manera La Cumbia de la Silbadora Vamos a iniciar, escúchala Vamos a iniciar con la Cumbia de la Silbadora Vamos a bailar, escúchala ¡Cubia! Vamos a iniciar de esta manera Ya nos acompaña Esta noche mi hermosa Wendi Caricera de corazón Es amor, vamos a bailar, escúchala, se llama la cumbia de la silbadora Esa noche de corazón, vamos a bailar en lo cual es y lo cual es En el famoso niño samurai, caricia de corazón Vamos a iniciar de esta manera, esa noche, para todo el estante de sonido DJ enigma El Inge John, el famoso Inge Axe, sombra acariciados de puritito corazón Vamos a bailar como dice, se llama la cumbia de la silbadora Y sé, para el momento de reunión, para mi pequeña Abril la luna y el Omar Esa noche, es amor, el famoso amor, la famosa pequeña y famosa chilindina Carri sonido, que lo voy a estar, toda la bandota acariciados de corazón Caricieros de corazón Vamos a bailar que sabrosura, el famoso chenio crucito Ese chifo mira, el trachino famoso Brian Todos los bellos once de la Romero Vargas Mi canal famoso Plata, para todos los monjes y los mayores de la veinticinco Caricieros de corazón Caricieros de corazón Vamos a bailar, vamos Para mi género, el famoso Tiger, su gran amor, Philly Juma a la banda de la famosa moto más caricieros de corazón A tiro botín Impresionante Ya llegó mi compadre, el famoso Pedro Y sus mototaxi El sabor, Santa María Coronando Esta si me la subes, mi compadre Adriancito, de Mesonita Y el sabor, el sabor Llega mi compadre Vamos a bailar, siempre caricieros de corazón Caracanes de la carcana Ahora venga el César Ahora el César Llegó mi chamaco, el mamá, su guarita, sus pájaros lotos Todos los carpinteros de la Líder, siempre con el caricia Con el caricia La pata y su flaquita La gente de Zapalo, del monte, tras cala El sabor, los nunca me verán de juicio Siempre contigo, mi codonido Caricia Venga con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La cultura, la gente de Zapalo Hace pinche chigonería Los hermanos carreros sonido Caricia Todos los rieleros de palatiales caricieros de corazón Mi hermosa Yureya, el ponchito Todos los halaganes de la carcana Siempre con el famoso Chévere, qué chévere, qué chévere Vamos a bailar Venga el sabor Qué chulo, chulo, bonito el acordeón Todos los activos, muy activos La banda de San Andrés Mis budas de la libertad Esta noche en la señora Hortensia Esperamos pronta recuperación Mi carner, el famoso Tyson Sí, señor Venga el sabor Para mi carner, el chiquilín Ese calimánime El soleil El Rola El Chiquito El Doce Todos los famosos Budas de la libertad La caricia Vamos a bailar Mi carner el gato Los patitos Transito La banda de Los Ángeles California El Chiquito El Chiquito Con su grana Más hermosa Andy Una banda Chilaca Siempre cariciados de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Siempre cariciados de corazón Mi bandototota Toda la banda De Romero Alejandro Y su gran amor 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 Para mi hermosa Marlene La banda de Zabaleta El locuaz y locuacita Sus dos nenas Celeto Su gran amor La hermosa Jessy La pequeña Jimena Mis banditos Barnizadores Cariceros Corazos Cumbia 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 Niño Samurai Qué sabor El vampiro Y sus tres El vampiro Tres Ven el ritmo Y su hermosa Esfosa Besca Amor Amor Los compadres Del sabor Qué sabor Dale Qué sabor El centeno Y su gran amor La hermosa Fe Cumbia Claras Y la tropa Del infierno Giovanni César Miguel Anissa Yuri Segunda Ampliación Sabrazo 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 Para mi Canel Famosa Pirata Todos los Malditos Yama Casi Es el famoso Echernel Güero De los Poderosos Matagatos Y llega Tolí Las cámaras De Pumate Luisito Malditos Vasquez Mi hermosa Selene La babosa Tóxica Hoy Mañana Y siempre Hasta que Los dejaron Salir Del pichote La tía El bono Y su gran amor El arroyo Una Hace la libertad Y rayito De la libre Relatocitos De mi Samurai Para el Puyo La banda De momos El moreno Y el famoso Mopleo Para mi Canel Paposo Memegua Para el Chalo Cacalomanía Y un Abrazo De Cabo Vamos a Bailar La cumbia De las Silbadoras Bosco Mosquito Dani Daniel Magali Chiquilini Sachi Daniel Lupita El Daivy Banda De Cacalote Pé Toda La Perradina El Memela El Taxi Más Sabroso Cariciero Ojitos Bonitos De Chosla Sabar Sabar Escúchala Esta noche Llego La banda Más Tóxica Puro Secre Lucy Tompo Ya se va Pacarito Ronaldinho Cósticos De la Lupita La banda De Sabaleta Sabón El Rosa Tu gran amor Son las masas Se va Se va La Galicia